La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro bilateral con su par francés, François Hollande, en la ciudad mexicana de Los Cabos, en donde se desarrolla la cumbre del G20. La mandataria argentina estuvo acompañada por el canciller Héctor Timerman, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Previamente, la jefa de Estado había mantenido cónclaves similares con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, de China, Hugh Hintao, y de Brasil, Dilma Rousseff. Cristina Fernández de Kirchner tiene previstas oficialmente más reuniones de este tipo en Los Cabos.